Te conozco, las tantas que nacías, se te explora, no conozco tus propiedades, lindos cantos, lindos alegrías, y aún así te amo, te amo, no importa lo que amas, te amo, no importa lo que amas, te amo, no importa lo que amas, yo siempre te amo, y siempre te amas, te amo, no importa lo que amas, te amo, no importa lo que amas, te amo, no importa lo que amas, yo siempre te amo, y siempre te amas, siempre estaré, en mi mano yo te sostendré, te amo, no importa lo que amas, 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 yo siempre te amo, siempre te amas, ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién meditó la alabanza? ¿Ustedes creen que el Señor nos ama? Amén. ¿Por qué nos ama? Porque somos sus hijos y nos permite estar aquí en este mundo, ¿verdad? Aquí sí nos da la oportunidad de un día más, ¿verdad? No sé si ustedes supieron lo que está pasando allá en Teja, salen aquí, ¿ya saben? Lo que pasó en Teja. ¿Sí? Es algo terrible, ¿verdad? Por eso tenemos que estar preparados, tenemos que estar preparados para que, si llega ese momento, nosotros nos debemos de preocuparnos, porque el que está preparado, ese no se preocupa al morir, sino que se pone contento, ¿sabes por qué se pone contento cuando se muere? Porque se va a encontrar como el Rey de Reyes y el Señor de señores, el Rey de nuestra vida, ¿verdad? Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor, porque vive hoy que está en el de nosotros. La dulce presencia está aquí en este lugar, ¿verdad? ¡Gloria a Dios! Vamos a cantar. ¡Vamos a verla! Todo está abierto. Un, dos, tres. 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Suscríbete al canal! 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 yo y yo y ah 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 ahora sus manos ahora es y ahora 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 o sea o sea o o tócala 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 más nadie más o 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 ale retreat l o o o o o o o o de la palabra, para conocer la verdad, porque si conozco la verdad, seré libre, levante su mano de la hecha y diga conmigo, tengo que conocer los cuatro procesos de la palabra de Dios, para conocer la verdad, porque si conozco la verdad, seré libre, diga conmigo libre, en el nombre de Jesús, Deuteronomio capítulo 5 versículo 1, Deuteronomio capítulo 5 versículo 1, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y del Espíritu Santo, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, en la voz del Padre, en la comunión del Espíritu Santo, tengo cada uno de ustedes, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mi ante Dios Nuestro Señor, que Dios Padre Todopoderoso, rico en piedad y se encordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna, por el mismo Jesucristo Nuestro Señor, diga conmigo, ven, mire aquí están los cuatro procesos, en este texto que te voy a declarar están los cuatro procesos y eso es lo que voy a desarrollar, póngame por favor atención, no quiero que te distraiga y ahorita salga de aquí y yo te pregunte, ¿qué entendiste? Y me diga ahorita, tú eres muy bonito, pero no tienes ni mi papá, aquí están los cuatro procesos, Deuteronomio capítulo 5 versículo 1, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros coídos, aprendelos y guardarlos para ponerlo por obra, palabra de Dios, primer proceso, escuchar la palabra de Dios, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, ¿cómo le dijo? ¿Cómo fue que le dijo? Oye Israel. Primer proceso de la palabra, escuchar la palabra de Dios, ¿por qué es tan importante escuchar en la escucha de la palabra de Dios? Porque dice Romano capítulo 10 versículo 17 que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, o sea que cuando usted anuncia, predica la palabra de Dios, su fe es activada, digamos como digo activada, y la fe es un elemento de lo sobrenatural. En el rito del santo bautizo, cuando usted va a bautizar su hijo, el sacerdote le pregunta, ¿qué pide a la iglesia? Y usted responde, el bautizo. Y el sacerdote te pregunta, ¿qué da el bautizo? La fe. ¿Qué da el bautizo? Y ¿qué da la fe? La vida eterna. Entonces por eso es que es tan importante, hermano y hermana, que usted aprenda a escuchar la palabra de Dios, porque cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, nuestra fe es activada, y entonces usted va a caminar en otra dimensión, en la dimensión de lo sobrenatural. Ya usted no va a caminar por vista, sino por fe. Alabado sea el Señor. Y cuando usted empiece a caminar en esta dimensión de fe, usted va a ver montaña moverse, situaciones desaparecer de su vida, de su familia, cosas que son imposibles para usted en su fuerza, ahora por medio de la fe, en el nombre poderoso de Jesucristo. Tú la vas a mover, porque tú no va a decir, voy a montaña, en el nombre de Jesucristo, muévete, y se moverá en el nombre poderoso de Jesucristo. ¡Aleluya! Diga conmigo, escuchar la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios. Primer proceso. Escucharla. El segundo proceso es aprenderla. Aprenderla quiere decir conocerla. Conocer la palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante que usted y yo conozcamos la palabra de Dios? ¿Por qué el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos y a toda la gente y a los judíos? Y hoy no lo dice a cada uno de nosotros. En San Juan, en el capítulo 8, versículos 31 y 32. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Escuchen lo que le dice el Señor Jesucristo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿A quién se lo dijo? Que habían creído en Él. ¿Cuáles fueron los que creyeron en Él? ¿Cuáles creyeron en Él? Los que escucharon. Oye, este hombre sabe. Por algo se llama así. Dilemón. Porque San Pablo le escribió en la carta. Ahí ya. Los que escucharon la palabra de Dios, creyeron en Él. Y a ti gente está anunciando la palabra de Dios. Y escucha lo que el Señor le dijo. Alabado sea el Señor. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Dios conocerán la verdad y la verdad lo harán libre. Diga conmigo libre. Anoche enseñaba en la comunidad tres cosas que deben de saber para convertirte, para recibir tu sanidad, tu sanación. Ya hablábamos de sanidad, de liberación. Hoy también podemos hablar de sanidad y de liberación. Porque la voluntad de Dios, la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, la voluntad del Padre, es que usted y yo seamos libres y la gente insiste en seguir atado. Estamos atado. Y la realidad de esto es que Jesucristo murió por ti, derramó su preciosísima sangre en la cruz del Calvario, para que tú seas libre, para que tú tengas una vida y la tengas en abundancia. Y lo que el Señor Jesucristo te dice es que si tú permaneces en su palabra, tú vas a conocer la verdad y esa verdad te hará libre, porque la verdad se llama Jesucristo. No es si conoce a una persona. No es si conoce a un predicador. Atención la gente que me están siguiendo por Facebook. Muchos predicadores hoy en día no estamos predicando a nosotros. Y por eso el Señor no ha dejado abandonado. El Señor no ha dejado, hermano, quedar en ridículo. Hermano, no es el predicador. Usted tiene que apartar su mirada del predicador y ponerla en Jesucristo. Porque de la única manera que usted se va a convertir en una persona libre es si conoce a Jesucristo. Porque Jesucristo es la verdad y el que conoce la verdad será ¡Aleluya! Que ahora la iglesia es Santísimo. Salí lleno del problema de la iglesia. Dije, Señor, no me voy a predicar, no te voy a predicar a ti. Tienes que acompañar esta palabra con su compromiso, los señores. Es la única manera, hermano, mi hermana. Usted se va a convertir en un hombre libre es que usted permanece en la palabra y conoce la verdad. Escuche bien esto. Escuche bien esto. que pena que hay personas que se han quedado en el primer proceso de la palabra solamente se han quedado en la escuchada y por eso no crece. oye, esto que te estoy enseñando esto me lo dio el Señor a misión y yo lo estoy compartiendo contigo. Entonces, de la única manera que tú vas a recibir revelación mira conmigo, revelación. Y si tú te apartas con la palabra el Señor te va a ministrar el Espíritu te va a revelar porque entonces tú vas a entrar en lo que se llama una relación con el Señor Jesucristo porque Él es la palabra la vamos al Señor. Oye, escucha esto. Los hechos de los apóstoles. El capítulo 17 versículo 11. Escucha lo que va a pasar aquí. Hechos de los apóstoles. Capítulo 17 versículo 11. Es el versículo 10. Ya de noche diga conmigo de noche. Los hermanos hicieron que Pablo y Silas partieran inmediatamente hacia Derea. En cuanto llegaron se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos judíos que eran de mejores sentimientos que los de Pesadónica de buena gana recibieron el mensaje. ¿Cómo los recibieron? De buena gana. ¿Cómo los recibieron? De buena gana. Y día tras día, diga conmigo, día tras día, dígalo fuerte. Día tras día. ¿Cuánto? Día tras día. Estudiaban las escrituras. Para ver si era cierto lo que se les decía. O sea, que ellos no se conformaban solamente con de escuchar el mensaje sino que ellos se iban a la palabra para ver si era cierto lo que San Pablo le anunciaba. ¿Cómo tú sabes que yo te estoy anunciando la palabra de Dios? Cuando tú tienes conocimiento de la palabra. ¿Cómo tú sabes que yo no soy un chalaján sinvergüenza que no me estoy predicando yo? Cuando tú tienes conocimiento de la palabra. Yo le invito a cada uno de ustedes a que se aparten con la palabra de Dios para que se nos quiten las ventas de los ojos para que apartemos la mirada del hombre. ¿Qué ustedes creen que porque yo estoy aquí enseñando la palabra de Dios que yo soy más santo de ustedes? ¿No? Soy más santo de ustedes a lo contrario soy más pecador por eso me dijo el Señor porque Él dice yo no he venido a llamar a los justos sino a los. Entonces estoy aquí porque sé más que usted tampoco tienen que apartar la mirada de la palabra de Jesucristo. Escucha esto que esto presencia de la comunidad. Dios va a derramar un poder aquí con el oso aquí va a salir el predicador que va a levantar para mí con el Dios. Incluyamos la palabra para ver si era cierto lo que se le enseñaba. No se puede conformar solamente o escuchar el mensaje. Ay qué bonito predica fulano. Qué bonito predica. Pártate con la palabra. Escucha esto. Cuando nosotros nos conformamos solamente con escuchar la palabra no pueden mutilar la palabra de Dios piensa por qué mutilar le cortan un brazo o le mutilar un brazo. Entonces hoy se gusta mucho eso de mutilar la palabra de Dios sacarla de su contexto para yo manipular al humano para yo sacarte algo a ti para yo tratar de manipularte a través de la palabra. escucha esto. Yo sé que hay gente que se van a poner bravo hoy conmigo pero tengo que enseñarte la verdad para que te conviertas una persona porque hoy hay muchos mensajes mensaje de prosperidad mensaje de yo acomodarte la palabra para agradarte para caerte bien a lo mejor para que tú me deas algo a ti oye oye no te voy a acomodar la palabra no te la voy a acomodar porque como siervo de Dios me va a pedir cuenta por esto dejaría de ser un servidor de Dios si te acomodo la palabra tampoco tengo la cabeza con la palabra soy de los que creo y pienso y estoy 100% seguro que porque una gente predique y haga así los prodigios y señales esas no son evidencias de que este hombre de Dios cualquiera puede predicar es más bien entonces como yo sé por la sana doctrina ustedes quieren ver al diablo predicando lo quieren ver predicando vamos a Mateo capítulo 4 versículo 5 para que usted vea al diablo predicando y sacando la palabra en el contexto San Mateo capítulo 4 versículo 5 aquí está el diablo predicando para que ahorita no se dejen confundir porque cualquiera viene y le predica escuche esto ponga a tu hermano y dile ponga atención escuche esto alamado sea el Señor diga conmigo alamado sea el Señor esto es fuerte ponte el cinturón de seguridad de la señora en la mesa proféticamente ponte el cinturón porque tú te puedes volar de la silla San Mateo capítulo 4 versículo 5 entonces el diablo ¿quién? le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo si eres hijo de Dios échate abajo porque escrito está ¿cómo le dijo el diablo? ¿cómo fue que le dijo? escrito predicando el diablo está predicando el diablo predica también ¿dónde está lo predicando el diablo? y lo dice ya levanten la mano no tenga miedo no hay levanten de la mano ¿ustedes sabían que el diablo predica también? ¿sabían que el diablo predica? si no lo sabían los pasajeros aquí el diablo está usando como hacen muchos predicadores ahora mutilar la palabra la saca de su contexto porque él ahora quiere manipular a Jesucristo a través del bar y le cita el salvo 91 y le dice escrito está que a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra este es el salvo 91 ¿es el salvo 91 o no? o predicamos ¿dónde está? ¿no conoce la palabra? dígame que sí ok ¿es el salvo 91? ¿y quién no está asistando? el pillado ¿está asistando si no? pero como Jesucristo sabe de la palabra no se deja para ir porque él hizo la palabra y escuche lo que el señor le dijo Jesús le dijo escrito también está wow diga conmigo wow diga de nuevo wow poderoso escrito también está no tentarás al señor Dios y hablante de la palabra me la sacaste de contexto yo te hablo con la palabra y te la mantengo en lo original ¿están entendiendo esto? señor le va a dar a ustedes lo que se llama un discernimiento poderoso para que ahora ustedes vean realmente la mujer ustedes saben lo que pasa cuando el pueblo de Dios no conoce la palabra no sabe que morimos dice el profeta o sea cuando está en mi pueblo perecerá ¿qué quiere decir perecer? díganmelo fuerte ¿qué quiere decir perecer? porque le faltó conocimiento ¿a qué conocimiento ustedes refieren? a la palabra de Dios porque la palabra de Dios da vida y poder la palabra de Dios da vida y poder y si tú entonces no conoces los conocimientos de la palabra está puerto va a morir por ignorancia ¿cuántos de ustedes les gustaría en verdad me gustaría que le vaya a vibrar? si está seguro levanta la mano yo la levanto por favor tiene entonces que conocer la palabra escucha lo que dice el Señor a través de Josué capítulo 1 versículo 8 Josué capítulo 1 versículo 8 si quiere que te vaya bien aquí está aquí está la solución aquí está el centro de esto ahorita le decían los hechos de los apóstoles 17-11 que día tras día ¿cómo era? día ellos estudiaban la palabra día tras día ¿verdad? escucha ahora lo que dice Josué 1-8 nunca diga conmigo nunca ¿cuánto? nunca se apartará de tu boca este libro de la ley ¿cuánto se va a apartar de la boca? ¿usted sabe cuánto nunca se va a apartar de su boca? cuando usted conoce la boca estoy teniendo el tomadillo miren escuchen esto esto es palabra de Dios si todas las situaciones que se le presenten al hombre en su vida ahí en la palabra está la solución y por eso usted dice nunca se apartará de tu boca esta palabra porque si tú la conoces entonces cada vez que se te presente una situación en tu vida tú no te vas a deprimir sino que tú vas a sacar la patata porque la palabra es una espada de tu vida cuando tú sacas la palabra esa palabra te da esperanza por eso dice San Pablo que todas estas cosas fueron escritas para que nosotros tuvieramos esperanza nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él meditarás en él de día con qué finalidad vamos a meditar en él para el tercer proceso para guardar y el cuarto proceso y hacer conforme a todo lo que él está escrito porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien diámenme todo te saldrá bien si conozco la palabra ¿cuánto te saldrá bien? levántenme la mano a uno de ustedes que ha fracasado que ha tenido algún propieso me gusta esto cuando hay gente sincero usted sabe por qué a diario vivimos tropezando usted sabe a diario por qué vivimos fracasando porque el hombre toma decisiones en su carnalidad en su naturaleza vieja vive tomando decisiones y cuando el hombre toma decisiones en su vieja naturaleza en su carnalidad está tomando decisiones a ciegas a oscura y por eso tropieza y fracasa ¿sabes lo que dice el Salmo 119 105 lámpara es tu palabra a mi vida creo que de la palabra y que es una lámpara que es una lámpara o déjate alumbrar por la palabra ya es la palabra ya es la palabra déjate alumbrar entonces por la palabra lámpara es tu palabra a mi vida y lumbrera y mi cabello la lumbrera todavía mucho más grande la palabra quiere alumbrar tu vida la palabra quiere alumbrar tu vida pero es que nosotros estamos tan ocupados en hacer dinero y que nosotros estamos tan ocupados en las cosas de este mundo que no tenemos tiempo para apartarnos con la palabra es que estamos tan desenfocados en las cosas de este mundo en las cosas que van a pasar que no tenemos tiempo para apartarnos con la palabra de Dios y así tú esperas que la vida te vaya bien realmente está caminando oscura lámpara en tu palabra mi lumbrera mi déjate alumbrar tu palabra hijo mío a muchos de ustedes les va a cambiar la vida porque ustedes se van a tomar este en serio hijo mío hija mía deja de alumbrar por la palabra de Dios oye en una ocasión iba nuestro señor jesucristo caminando y entró a la casa de la saro marta y de maría y maría estaba afanosa diga conmigo afanosa diga conmigo atariada y maría se quedó allí a ver bien escuchando a su palabra porque las palabras del señor nos dan paz diga conmigo paz diga conmigo vida vida hermano tiene que conocer la palabra creanse esto mis hermanos a lo mejor no nos vamos a volver a la iglesia crean que no voy a todos los lugares voy donde el señor me manda no me promociono tampoco lo dije al señor no muevo ni ese deíto para promocionar voy donde esto me manda porque es que hoy en día no se está anunciando a jesucristo hoy en día el hombre está tan interesado en anunciarse él y el que lo conozca a él en promover su ministerio que no están anunciando a jesucristo yo no vine a hablar de jesucristo yo vine a presentar a jesucristo si vosotros de ustedes ahorita lo creen cuando era jesucristo caminando aquí en esta asamblea vamos a Dios a la lucha al valle entre ahorita el sencillo me dice díselo a él que si lo creen ahorita me van a ver mucho de ellos caminando ahí en la asamblea la vamos a Dios muchas sanaciones conversiones la vida interna conocer la palabra de Dios el que conoce la palabra de Dios el que escucha la palabra de Dios y la conoce la va a guardar en ese proceso guardar la palabra de Dios solamente el que la escucha y la conoce la va a guardar ¿por qué la va a guardar? porque entonces se va a dar cuenta que la palabra es llega conmigo tesoro y la va a guardar ¿estás a lo que dice reina salmo 119 11 tu palabra levanta la mano de la tía conmigo tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar contra con esa finalidad nosotros guardamos la palabra para no pecar contra Dios ¿dónde la guardamos? en el corazón porque el corazón es un cofre ese es el corazón y la palabra es un tesoro ¿sabían ustedes que hay mucha gente que no está vivo está muerto? a lo mejor te preguntarás hermano ¿por qué está muerto? por lo que guardan en su corazón porque guardan basura en el corazón ¿quién sabe lo que basura? y la basura tiene un proceso y ustedes ya saben mayormente eso de pernicio en las casas en la cocina tiene un proceso esa basura se descompone a los tres días lleve se pudre y lleve yo no sé si usted la ha sacado a mí me ha tocado sacarla en casa pero he visto hasta gusanos salir de la búsqueda y hay gente que está muerto por lo que guardan entonces su corazón porque guardan basura y esa basura se le ha podrido dentro y están implementando la muerte y apestan no porque no se vayan físicamente sino porque se tienen guardado tienen odio resentimiento amargura rencor y moraldades fornicación adulterio porque el hombre carnal se preocupa por las cosas de la carne mas el hombre espiritual se preocupa por las cosas del espíritu entonces si al guardar la basura en el corazón esta basura se pudre y experimentan la muerte y por eso no se ríen viven frustrados viven amargados viven deprimidos porque han experimentado la muerte ¿cuál de ustedes tiene un closet en su casa? closet ¿cómo te llama varón? Antonio cuando tu esposa llena la bolsa de basura ah ok sufrir cuando no tiene posa ok voy a ponerle aquí a ver con la limanita son desencargados de la limanita ok bueno está bien a tu esposo cuando tu esposa ya tu esta basura del edicio de la cocina ya hasta llena la sociedad podrida esa basura ¿cómo te llama tu esposo? y usted ¿cómo te llama? dicen venga papi venga acá y el hombre así cuesta una gelatina porque cuando la mujer le dice papi yo no hombre vea sí sí vea 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 eso vea vea yo amor que yo quiero saca de la basura papi y viene Roberto con mucho amor y saca la basura y la lleva a su closet bueno la guardó ahí en su closet tú la meterías en mi closet tú la meterías en mi closet y usted usted mandaría a su esposo papi vente al closet vente no la volte no porque apesta y le va a dañar la ropa entonces yo no entiendo la cosa de los hombres si yo podré darme mil años de vida y nunca voy a entregarse el humano no llevan la basura al closet pero la meten en el corazón porque guarda odio en tu corazón porque guarda resentimiento en tu corazón porque guarda envidia en tu corazón porque guarda celo en tu corazón porque guarda tantas cosas en tu corazón porque es que entonces quiere más tu ropita que tu propia vida y en tu presencia y por eso entonces nos va a decir el señor a través del proverbio 423 de toda cosa guardada ¿de cuándo? guarda tu corazón porque de él van a entonces ¿por qué vente basura en el corazón? ¿por qué? ¿por qué sigue metiendo veneno en tu corazón? ¿por qué sigue metiendo resentimiento en tu corazón? odio contienda chisme división cizaña falta de perdón ¿por qué? ¿por qué insiste en asesinarte a la vida después que Jesucristo dio la vida por ti? ¿por qué insiste en vivir una vida amargada cuando Jesucristo realmente dio la vida por ti para que viva y vive en abundancia sea feliz guardar la palabra de Dios en el corazón tienes que cuidar tu corazón y guardar la palabra por eso dice rey David tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar contra ti ¿qué se guarde en el corazón? la palabra ¿qué se guarde en el corazón? y solamente aquel que conoce la palabra la va a guardar ¿por qué? porque se va a dar cuenta que la palabra es un tesoro que nos da la vida ¿qué te da la palabra? ¿qué te da la palabra? pero tiene que creérselo ¿qué te da la palabra? el apóstol Pedro cuando el señor está allí enseñando el señor le dice yo le aseguro a ustedes que si ustedes no comen la carne del hijo del hombre no ven su sangre no tendrán vida en ustedes oye tus palabras son muy fuertes y salieron corriendo el señor le dice a los apóstoles también ustedes le quieren decir le dice el perro señor adobre si solo tú tienes la palabra de vida de vida la palabra es un tesoro que nos da la vida y un tesoro tú lo vas a tirar por ahí porque aquí estamos ¿dónde es tu lugar de tesoro? en un cofre en el corazón santo acompaño que sea tú solo de la guitarra ven que ya el mismo santo me está pidiendo voy a eliminar a mí un besito santo por favor ser tu presencia cuarto proceso vivir la palabra y con esto te voy a confirmar lo que el espíritu me decía ahorita que porque una gente predique y haga señales eso no es una evidencia de que este hombre es un hombre de Dios San Mateo capítulo 7 versículo 21 evangelio según San Mateo capítulo 7 versículo 21 ponganme atención aquí por favor no todo no todo el que me dice señor, señor entrará reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que esté en los cielos sea el que vive la palabra diga conmigo el que vive la palabra muchos me dirán en aquel día señor, señor ponganme atención aquí muchos me dirán en aquel día señor, señor ¿cómo lo llamaron? señor, señor pero no hicieron porque si no dijo no profetizamos en tu nombre ¿qué hicieron? ¿qué hicieron? digan conmigo profetizamos ¿qué hicieron? ¿en nombre de quién? ¿aparentemente era bueno o era malo? ¿era bueno? porque aquí en el nombre de quién estaba haciendo conmigo y en tu nombre echamos muchos demonios ¿en nombre de quién? ¿qué hicieron? aparentemente ¿era bueno o era malo? buenísimo ¿sí o no? ok seguimos y en tu nombre hicimos muchos milagros ¿cuántos milagros? ¿qué hicieron? milagros ¿qué hicieron? ¿cuántos? ¿en nombre de quién? aparentemente ¿era bueno o era malo? buenísimo digan conmigo buenísimo ¿están entendiendo esto? me pago ya y en tu nombre hicimos muchos milagros entonces les declararé nunca nunca lo conocí apártense de mí hacedores de maldad vivir la palabra es lindísimo yo venirme a la predicada pero es vivirla este fuerte ¿ustedes saben lo que pasa cuando nosotros vivimos las palabras? ¿saben lo que pasa con nosotros vivimos las palabras? no sabemos que ya no somos ciegos el Señor nos llama amigos wow wow ¿qué hora de comenzar? en el espíritu de Cristo San Juan capítulo 15 versículo 14 ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando si viven la palabra ¿qué somos? que lindo ser amigo de Dios ¿será que alguno de ustedes quisiera ser amigo de Dios? ya no le llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor no sabe el siervo no sabe el siervo no sabe el siervo es un servidor no sabe porque el siervo no sabe lo que hace su Señor esto lo está diciendo el Señor así que si usted es siervo pasa de ser siervo a ser amigo pero lo llamo amigo porque toda la cosa que oí de mi Padre se la he dado a conocer o sea que entre amigos no hay secreto ¿entiendes? entre amigos no hay secreto el Señor no la da a conocer no la revela a través de ti vivirla oírla conocerla guardarla vivirla ya conmigo oírla conocerla guardarla vivirla entonces como vivirla escucha que lo que no dice entonces este es mi mandamiento el mandato que se amen los unos a los otros como yo los he amado tiene que cuidar una mujer cuídala cuídala no te rías cuídala una bendición a la gente lo crea es una bendición ¿cuídala? cuídala 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 está recibiendo la presencia mira respiro tu tocado y el señor se empezó a pasear por aquí el señor está confirmado con su llamado a ella por eso está llorando quídate quídate le dejo un mandamiento nuevo que se amen los unos a los otros como yo los he amado nadie tiene mayor amor que este que dar la vida por sus amigos acaso Jesucristo no dio la vida por ti que somos sus amigos y lo que él me está mandando es que no sabemos por qué no cuesta amar por qué no cuesta amar no, por qué y él dice esto es lo que le manda porque se amen los unos a los otros ¿sabe lo que pasa cuando nosotros escuchamos la palabra conocemos la palabra guardamos la palabra y vivimos la palabra esa bendita palabra viene y se encarna cuando la rejangel gabriel va y anuncia la palabra la santísima de maría y escucha la palabra y ya ella conocía la palabra porque sus padres que eran santos San Joaquín que había transferido la fe y ella guardó la palabra hermano la palabra meditar quiere decir separate separate o sea que ella rechazaba lo malo y guardaba los huevos en su corazón la palabra no metía basura en su corazón y ella vivía y ella vivía la palabra hermano ¿por qué usted sabe que ella vivía la palabra? porque ella se legó a sí mismo y dijo yo soy la sierva de Dios la esclava del siglo que se haga en mí según tu palabra fíjate conmigo María es la esclava del Señor por eso entonces ella dice yo soy la esclava del Señor que se haga en mí según tu palabra se negó a ella misma para vivir la palabra y se vieron estos cuatro procesos en la vida de la Santísima María y al darse estos cuatro benditos procesos la palabra se encarna en ella se encarnó por eso dice la palabra San Juan 1 14 y el verbo que es la palabra habitó entre nosotros puso su tienda entre nosotros y hemos visto su gloria se encarnó en la Santísima Virgen María y al encarnarse y entonces nos trae a ley Manuel ¿a quién nos trae? ¿a quién nos trae? digan conmigo a ley Manuel ¿a quién nos trae? a ley Manuel ¿y qué es lo que quiere decir a ley Manuel? a ley Manuel poderoso poderoso en San Pablo en San Pablo se da también estos cuatro procesos cuando San Pablo va del camino a Jerusalén a Damasco persiguiendo a los cristianos Jesús se le aparece ¿sí o no? y él escucha a la voz ¿sí o no? escuchó la palabra y San Pablo conocía la palabra ¿sí o no? y San Pablo guardó la palabra y San Pablo vivió esta palabra ¿por qué usted sabe que la vivió? porque él dice nada hasta el 2.20 con Cristo he sido conjuntamente crucificado diga conmigo dígalo de nuevo crucificado y una gente crucificado ¿cómo está? bueno ¿cómo está? y entonces va a decir ya no soy yo que vivo ¿es Cristo? entonces él dejó las palabras encarnadas ¿sí o no? wow se está hablando mucho pero no está mostrando a Cristo porque está saliendo más el doble la realidad de esto es que Jesús quiere que tus manos sean sus manos que tu boca sea su boca que tus pies sean sus pies la realidad de esto es que Jesús quiere encarnarse en cada uno para que los mostremos para esto hay que dejarse matar hay que morir para que aparezca Cristo Samuel el Bautista dijo conviene que yo disminuya para que él crezca conviene que yo desaparezca para que él aparezca y Samuel el Bautista desapareció de una manera tal que cortaron la cabeza y aparece Cristo ¿sabes lo que dice el Señor escrito? quien come mi cuerpo y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a ella él quiere encarnarse en cada uno de nosotros él quiere hacerse vida en cada uno de nosotros ¿cuánto quiere que el Señor se encargue?